CRT. Análisis de nuevos dispositivos y nuevas tecnologías. Consejos, tecno-novedades, 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 tecno-diccionario y mucho más. Prepárate que ya comienza CRT. El lugar donde vive la tecnología. CRT. El lugar donde vive la tecnología. Bueno, así estamos nuevamente en la mesa del análisis. En esta oportunidad, como ya les presentamos, tenemos en exclusiva el iPhone S o el iPhone 6S. Tengo un problema yo con la S, con el S, con el 6. Bueno, la semana pasada analizamos el Samsung, pero para pasarlo limpio, iPhone 6S. Exactamente. Vamos a ver algunas de las características, las diferencias con su modelo anterior, que era el iPhone 6. ¿Y qué te parece, Leandro? Si, bueno, abrimos directamente la cajita. ¿Qué te parece? Tan nuevo y todo lo podemos... Recién traído y comprado, digamos. Recién traído no podemos decir de dónde. Bueno, ahí sacamos la bolsita. La dejamos por ahí. Producción. Y para ustedes el iPhone 6S. Ahí vemos la presentación que tiene en la tapa, como lo hacen todos los iPhones, que vienen con algunos diseños en la pantalla. La manzanita del lado de atrás. La marca. La buena presentación, como siempre. Muy linda la cajita. Tiene un relieve. Ah, es verdad, tiene un relieve. Sí. Pasamos al unboxing o al abrir la caja. Deslizamos. Y nos encontramos con el iPhone 6S. Vamos a sacarlo para que vean ustedes qué es lo que trae. Obviamente en primera instancia encontramos el teléfono con todas sus características. Ahora vamos a analizar todas las partes que tiene el teléfono. Nos lo dejamos por acá. El teléfono viene de fábrica con un plástico. Un protector tanto de adelante como en la parte de atrás, ¿no? Un protector anti... Obviamente. Un callador. Después se lo sacamos. Que dura unos meses más porque después tienen que comprar el protector. Sí, igual es incómodo por el botón de home y todo eso. Conviene sacar. Que después vamos a ver, porque trae una función nueva, un botón de home que se utiliza y por ahí no toma bien, ¿no? Eso. ¿Qué más tenemos, Leandro, en la caja? Bueno, como todos los teléfonos trae el manual. Igual que el... Ah, esto es importante. Exactamente. Igual que el... Traía el iPad. En la parte del folletito este que trae, el folio. Trae el... Apertura del chip. Eso, para poder retirar el chip. Con el dispositivo metálico. Lo insertamos al costado. Trae la garantía. Pequeñas funciones de... Característica del iPhone. Una cartilla rápida, digamos, ¿no? Exactamente. Una intro rápida. Certificado de garantía. Certificado de garantía. Y como todos, compras de iPhone. Los calcos. Los calcos. Y abajo de todo, trae el cable de datos. El cargador. Cargador. Cable de datos. El lighting, como se llama el del iPhone. Y el auriculares. Y los auriculares que vienen en la cajita. Una presentación muy buena también. Similar a la del... A la del Samsung que mostramos la vez pasada. En la parte de atrás tiene una manzanita. Muy lindo. Bueno, vamos a pasar al encendido del teléfono. En la parte lateral tenemos... Vamos a identificar primero las partes del teléfono. En la parte lateral del lado derecho. Tenemos el botón de encendido. Un poquito más abajo vamos a encontrar la ranura para poder colocar el SIM. En este caso el iPhone 6S, al igual que el modelo anterior. Cuenta con o tiene que llevar una tarjeta nano SIM. Exactamente. El chip es el más chiquito. Está el chip común, el microchip y el nanochip. O sea, el tercer más chiquito vendría a ser en este caso. De todos los chips. Después, en la parte inferior nos encontramos con el parlante. Que sería el altavoz, por así decirlo. En el medio tenemos el puerto de carga, en donde vamos a poder cargar el teléfono y a su vez transferir datos desde y hacia el teléfono. Encontramos un micrófono de cancelación de ruido y luego tenemos la entrada para los auriculares con un mini jack 3.5. En el lateral derecho del teléfono izquierdo, si lo miramos de frente sería el izquierdo. Encontramos los botones de volumen. Y inmediatamente, el silenciador rápido, por así decirlo. Con tan solo deslizar esta perillita que tiene, accedemos rápidamente a que el teléfono quede sin los sonidos de notificaciones y demás. ¿En la parte de atrás? En la parte trasera. Ah, perdón. Perdón, ahí que te interrumpa. También encontraremos en el frente, tanto el botón de home como la cámara frontal. Cámara frontal y el parlante. Y el parlante. Y además, dentro del botón de home encontramos el sensor. El sensor de huellas dactilas. Ah, está bien. Exactamente. Ahora sí, en la parte posterior encontramos la cámara, que es una cámara de 12 megapíxeles. Exactamente. Ahora vamos a comentar un poquito más acerca de la cámara, ¿no? Pero, encontramos la cámara, encontramos el flash, que tiene una particularidad este flash, que tiene... Dos colores. Claro, LED de dos colores. Uno más amarillo y uno más blanco. ¿Qué hace esto? Se encienden los dos cuando vamos a sacar una foto, entonces hace que el color de nuestra cara no sea ni muy blanco ni muy amarillo, sino que le da un tono cálido a la foto y se ve mucho mejor, ¿no? Y, obviamente, el loguito de la manzana de Apple, como no podía ser de otra manera. Y el nombre del modelo, ¿no? iPhone S. Este, como decíamos, tenía una... Tiene un cobertor plástico, ¿se lo sacamos? Un cobertor plástico. Como quiera, sacamos. Ahí podemos apreciar. Ahí está. Todo en aluminio. La verdad, hermoso el teléfono. Espectacular. Una terminación muy buena. La terminación del vidrio con el marco es imperceptible. La verdad, muy bonito. En este caso, el modelo color negro. Y en la parte de atrás es un gris que se denomina gris plata o gris espacial. Space Gray. Así que, ¿qué te parece si hacemos el encendido del teléfono? Vamos a la encendida. Bueno, ahora sí, hacemos el encendido. Vamos a mantener apretado unos segundos hasta que aparezca la manzanita, el logo insignia. Ahí vemos que apareció la manzanita. Y ahora esperamos unos segundos y va a cargar el menú principal. Se arregla un poquito. Esa es una particularidad que tiene. A diferencia de los otros smartphones. Ya encendió, ya lo tenemos. Está buscando enseñar. Y bueno, ahora vamos a ver cómo se da la primera configuración o la configuración inicial a este teléfono. Como podemos ver, lo primero que se ve en la pantalla es unos caracteres en otro idioma. Inmediatamente, si desplazamos ese a la derecha, vamos a poder tener acceso al teléfono. O sea, nos va a pedir que configuremos este acceso, ¿no? Nos va a pedir en primera instancia el idioma. En el idioma, en el que lo queremos configurar. Seleccionamos el país de origen. En este caso es Argentina. Después te pide una configuración, una red. En este caso sí o sí tiene que ser Wi-Fi. Claro, podemos configurar una red Wi-Fi. Para que sea más rápida la programación de este teléfono. Claro, y además para la carga del teléfono. Bueno, ahora vamos a ver que una función muy buena que incorpora es que podemos transmitir todos. Si venimos de un teléfono con Android, podemos pasar todas nuestras aplicaciones y datos. De una sola vez. Eso. Nos va a dar las opciones de restaurar el respaldo de iCloud, del respaldo de iTunes, de configurar como un nuevo iPhone o justamente como vamos a hacer ahora, transferir desde Android. Para esto debemos descargarnos una aplicación que se llama Transferir desde Android o Move to Android como sería en inglés. El cual nos va a dar un código que tenemos que ingresar en la aplicación. Y inmediatamente después de que ingresemos este código, va a empezar a hacer la transferencia de los datos desde el teléfono de Android hacia nuestro iPhone. Va a empezar a tener la configuración y de esta manera vamos a poder tener contactos y mucha otra más información que teníamos guardada en nuestro teléfono. Aclaramos si venimos de un teléfono con Android. Bueno, una vez que podemos ingresar a la transferencia de datos, nos va a preguntar qué datos son los que queremos transferir. Obviamente no vamos a querer perder ninguno de ellos. Ni tanto fotos, ni contactos, ni alguna información específica. Eso todos los podemos, como vemos, podemos tildarlo y transferir todo completo. Una vez que está la transferencia realizada, nos va a mostrar que ya se encuentra completa. En el iPhone nos va a decir transferencia terminada. Y ahora lo que nos va a quedarse va a ser crear nuestra cuenta de nuestro Apple ID, como se llama. Este Apple ID lo que va a hacer es como en el cual vamos a poder manejar nuestras cuentas dentro del iPhone. Por ejemplo, para el App Store, para poder descargar aplicaciones y demás cosas que queramos hacer con el teléfono. En este caso vamos a cargar un nombre y si no tenemos un Apple ID, si no tenemos algún otro dispositivo que sea de Apple, digamos, un iPad o algún otro dispositivo y no tenemos una cuenta de Apple, podemos directamente crear un nuevo Apple. Obviamente esto es gratuito, lo primero que nos va a pedir va a ser nuestra fecha de nacimiento. Luego de la fecha de nacimiento vamos a cargar nuestro nombre. En este caso le vamos a poner CRtecno para que sea bien auténtico. Y luego de esto nos va a pedir que carguemos un correo electrónico. En este caso sería CRtecno16 arroba gmail.com Cargamos nuestro correo electrónico CRtecno16 arroba gmail.com Luego nos va a pedir preguntas de seguridad. Estas preguntas de seguridad van a ser para que en el caso de que nosotros nos olvidemos la contraseña de nuestro Apple ID, van a haber algunas preguntas que solamente nosotros sabemos, se supone que vamos a saberlas solo nosotros y vamos a tener un acceso nuevamente a nuestra clave. En este caso vamos a poner de qué marca era nuestro primer vehículo. Así que bueno, una vez que pasamos las tres preguntas de seguridad, nos va a dar los términos y condiciones, a los cuales obviamente hay que aceptarlos. Hay que aceptarlos porque si no, no vamos a poder usarlo de eso. Y ahí nos informa que la creación de este nuevo Apple ID puede tardar unos minutos. Exactamente. Así que qué les parece si mientras hace la configuración del Apple ID, vamos a ver una tecno novedad. Vamos a ver este teléfono inteligente. Exactamente. Qué característica tiene Leandro. Que tiene una seguridad militar, ¿no? Viene descifrada para que, se le dice que es para los famosos, ya que tiene muchos datos e informaciones particulares. Entonces tiene una tecnología militar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Muy seguro. A ver, este teléfono del tecno novedad. No te quedes en el tiempo. Estas son las tecno novedades. Tecno novedades. Tecno novedades. La compañía Sirin ha creado un smartphone que lo ha llamado Solarin. Su fin fue crear una clave de seguridad de niveles extremos. Una encriptación de nivel militar para proteger las llamadas y mensajes de sus usuarios. Solarin. Cuenta con un botón en la parte trasera para activar una de sus funciones de privacidad exclusivas. El modo de protección. El nivel de seguridad o modo de protección para las llamadas encriptadas. Cuenta con un cifrado de algoritmos EIS. El esquema cifrado por bloques de 256 bytes. Además, cuenta con una plataforma de vigilancia de la compañía Simperium. Que permite asegurar de que no haya ningún malware, spyware u otro elemento malicioso en el celular. El diseño de titanio y cuero proporciona a Solarin un aspecto sofisticado. El costo de este dispositivo smartphone es de 14.000 dólares. Bueno, ahora sí volvemos. Una vez que ya hicimos, creamos nuestra cuenta, nuestro Apple ID. Lo que nos va a quedar ahora va a ser aceptar nuevamente los términos y condiciones. Y vamos a poder ver las apps que tengamos. O sea, el diagnóstico. Para mejorar los productos podemos aceptar. Entonces, de esta manera vamos a enviar información a los desarrolladores de Apple para que cualquier cambio, cualquier problema, nos puedan solucionar. Los análisis de las apps para ver cómo funcionan. También nos va a preguntar el tamaño de la pantalla. Tenemos dos opciones. La estándar. O la pantalla agrandada. Claro, donde lo que básicamente va a hacer es agrandarle el tamaño de los iconos, como podemos ver en pantalla. Vamos a dejar el tamaño estándar. Vamos a darle siguiente y nos da, ahora finalmente, la bienvenida al nuevo iPhone. Y ahí, como podemos ver, nos va a preguntar si queremos agregar las apps por defecto. Le vamos a decir que no. Vamos a agregar el e-message. Y nos está pidiendo una contraseña, la cual vamos a cargar. Confirmar, confirmar la contraseña. Bueno, vamos a mencionar algunas de las características de este nuevo iPhone S6. Que lo diferencian de su antecesor, del iPhone 6. Entre algunas de las características que podemos notar, tenemos el procesador. Ha cambiado el procesador. Tenemos un A9 con una arquitectura de 64 bits. Lo cual hace que sea un 70% superior en comparación con el chip A8 que tenía el celular anterior, el 9.6 anterior. Obviamente estos dos chips tienen este nombre porque son de Apple, ¿no? Son propietarios de Apple los chips. Así que son A9, A8. Suponemos que el próximo será un A10. Y ese obviamente. Otra novedad de este coprocesador de M9 es que siempre está activo. Lo cual hace que las tareas de Siri. Que el asistente de voz, digamos, del iPhone. Pueda ayudarnos. Con respecto a la batería tenemos una noticia que puede ser buena o mala. Hay una explicación para esto. En este caso la batería es inferior a la del iPhone 6. ¿Qué quiere decir? Tiene una batería de 1715 mAh. ¿Cuánto menos que el anterior? 95 mAh. 95 mAh menos que el iPhone 6. Ahora bien, usted dirá... Si es más moderno... Porque no tiene más capacidad de batería. Exactamente. Es la duda que... O la primera pregunta que se te ocurre. Claro. Bueno, la gente de Apple justifica esto diciendo que... Como tiene un procesador más moderno y es más eficiente. Y varias otras cosas más que son modernas. Al ser más eficiente aprovecha mejor la energía de la batería. Entonces el rendimiento es con una batería más chica. El mismo que tenía el iPhone anterior. Exactamente. Así que... Bueno, habrá que ver, ¿no? Si resulta igual. En las especificaciones dice que tiene 10 horas de rendimiento. Al igual que el iPhone 6. Sí, bastante. Así que... Está bastante bien. Bueno, en cuanto a cámaras... Tenemos las cámaras iSight y FaceTime. ¿Qué es eso? Que la cámara iSight tiene una resolución de 12 megapíxeles que la cámara trasera. Como pueden estar viendo en imagen, les vamos a mostrar algunas de las fotos que sacamos. En vivo, entre nosotros. Bueno, después tenemos la cámara FaceTime. Que tiene una resolución de 5 megapíxeles. La diferencia entre el iPhone 6 y el E6S es que el iPhone 6 traía una resolución de... 1,2. La frontal. La frontal. La de atrás traía de 8 megapíxeles. Así que estamos hablando de una cámara principal de 8 en el modelo anterior contra una de 12 megapíxeles. De este. Y la frontal, o la que se llama FaceTime en este caso porque es este modo de llamada que tiene el iPhone, por no decir cámara frontal. En el anterior era de 1,2 megapíxeles. Acá hay un cambio bastante grande. Y en este nuevo iPhone es de 5 megapíxeles. Lo que tiene también en cuanto a fotografía, tiene 63 megapíxeles de vista panorámica. A diferencia de que tenía el iPhone 6. 42. 42. Es verdad. También en cuanto a video. Bueno. En cuanto a video es espectacular. Es impresionante, ¿no? La verdad, como vimos en el Samsung que analizamos la vez pasada, en el 6S Plus Edge. Tiene un nombre eterno. Tiene formato 4K de grabación. Estamos grabando en 3840 x 2160. Una resolución impresionante. Bueno, ahí en cámara le vamos a estar mostrando un videíto de cómo filma el iPhone 6S. Bueno, la verdad que la cámara es espectacular como podemos estar viendo en imagen. David, pero antes de seguir con el análisis escrito, parece si vamos a un tecno-diccionario. Seguimos con tecno-diccionario, con estas entrevistas que hicimos en la calle la semana pasada. Seguimos ahora preguntando cosas levas. Si quiera 4G, ahora vamos a ver qué es. No, hoy vamos a ver qué es un router. ¿Qué es un router? La semana pasada vimos qué es 4G. Hoy, qué es un router. ¿Te hablan de tecnología y te mareas? Ya no más. Acá está Tecno-diccionario. Tecno-diccionario. Un router es el aparato que da la señal de Wi-Fi a otro dispositivo. Un router es el aparatito donde se conecta a Internet. Un router, como su nombre lo indica, es un enrutador, el cual se encarga de direccionar los paquetes de datos, tal como lo hace un inspector de tránsito dirigiendo los vehículos de un lugar al otro. Si tenemos un router que es Wi-Fi, nos va a permitir conectar nuestros demás dispositivos mediante la misma red. ¿Te hablan de tecnología y te mareas? Ya no más. Acá está Tecno-diccionario. Tecno-diccionario. Bueno, sí, regresamos de esta pauta publicitaria. Ahora lo que vamos a ver son esta nueva tecnología que incorpora además el iPhone 6S, que es el 3D Touch. ¿Qué significa? Miren la intensidad de pulsación de pantalla. Es sensible a la fuerza que nosotros aplicamos sobre la pantalla. Esto nos va a resultar en distintas funciones. Por ejemplo, de acuerdo a la presión con que tengamos en la pantalla, se van a abrir submenús, nos va a ayudar a poder abrir un correo en el caso de previsualizarlo. Exactamente, por ahí cuando estás navegando, o te miden un enlace, y bueno, querer ingresar a internet directamente, manteniendo presionado, te va a dar la visualización de la página. Eso. Sin ingresar a la página. También tenemos la visualización de fotos, mensajes, e-mails, muchas funciones que lo vamos a mostrar. Bien, eso. Así que, obviamente, esto también va a depender de que a medida que los desarrolladores vayan sacándole partido a este 3D Touch, como se incorporó por primera vez en el Apple Watch, en el reloj, ahora lo podemos ver también en el Apple. Exacto. Otra incorporación que se hace son los colores. Exacto. No cambia demasiado, sino que se agrega uno más. Como podemos ver en imagen, tenemos cuatro colores ahora. Tenemos el gris plata, también tenemos el dorado, el gris espacial, que es el que tenemos en este caso, y ahora se agrega el rosa gold, ¿no? Este color rosado, que suponemos que lo van a elegir las mujeres. Así que ahí pueden encontrar un nuevo modelo. Otro cambio que tiene también es el Touch ID, ¿no? El lector de huellas digitales, para decirlo más simplemente. Ahora lo hace mucho más rápido, es de segunda generación, lo cual al momento de cargar las huellas digitales lo va a hacer mucho más rápido, va a dar menos errores y el acceso al teléfono también es más rápido. Lo hemos comparado con el iPhone 6 y hay unas milésimas de segundo que lo hace un poquito más raro. En cuanto a la conexión, David, tenemos que traer una tecnología como el otro iPhone LTE, que tendría que ser la tecnología 4G, y es muchísimo más rápida la navegación. Claro, estamos hablando del 4G Advance, como se conoce, ¿no? 4G Advance. Además, tenemos 4G, ahora se aprovecha este mismo 4G y se le dan unas ventajas más para que sea un poquito más rápida la navegación. Además, también tiene la tecnología de Bluetooth, que viene estandarizado, digamos, Wi-Fi de 802 x 11 AC y la tecnología NFC. Un detalle para el NFC. Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Si yo no lo pude emparejar con ningún otro dispositivo, no pude hacer transferencia de datos. Bueno, la gente de Apple lo que menciona es que, como siempre son tan reservados, con la seguridad de los dispositivos y demás, este NFC está reservado solamente para funcionar con el Apple Pay, que es esta forma de pago que tiene Apple. Electrónica. Claro, un pago electrónico que tiene Apple y solamente funciona de esta manera. Esperamos que a futuro Apple lo libere como para poder darle un uso más amplio. Igual que el Bluetooth, ¿no? Porque a muchos, no todos tienen iPhone. Así que ahí vimos algunas de las características que tiene este nuevo iPhone 6S. Esperemos que les haya gustado el análisis. ¡Qué programa, eh! Casi me asustaste, me asustaste, casi me dio un infarto. Nuestros videos, todos nuestros programas y los anteriores, los análisis en YouTube, que nos encuentran como CRTEC. Exactamente, no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Suscríbanse, denle a suscribirse. Me gusta, me gusta, siempre nos viene aquí. Bueno, ahora sí, completos. Un programa que pasó rapidísimo. Te dije, bastante calor de tecnología. Un programa caluroso en cuenta tecnología. Leandro, tenemos que ir a preparar el próximo análisis. No podemos perder más tiempo. Así que los dejamos, nos esperan unos días y volvemos con el próximo análisis. Como siempre, mostrándole lo mejor de la tecnología a ustedes aquí en CRTECNO. Un abrazo grande. Chau, hermano. Chau. 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 ¡Gracias!